Sofía, yo sé las necesidades que tú tienes para salir adelante con tus hijos. Yo sé que te falta algún tiempo para terminar tu carrera, ¿cierto? Yo creo que tú tomes esto como un milagro de Dios, ¿ves? No, pues sí, un milagro de Dios sí es, créame. Y de ángeles como usted, doctor, de verdad, muchas gracias por pensar en mí y en mis hijos. No tan rápido, Sofía. Hay una pequeña condición. Aló, pues sí, yo sí decía, eso tan fácil no podía ser cierto. No, al contrario, es muy fácil. Tú me vas a ayudar a sacar al inepto de Francisco del banco y la semana que dice es tuya. ¿Qué dices? Esta es la medio bobadita de sueldo que te vas a ganar. ¿Cómo la ves? En muchos casos, el abuso de confianza y la falta de escrúpulos de personas que manejan empresas hace que se aprovechen de personas inocentes para cometer sus fechorías, hasta el punto de tener que debatir los extremos de nuestros dilemas por el bien o el mal de nosotros mismos, sin importar a quién nos llevamos por delante. Como nuestro caso de hoy, donde Sofía tendrá que tomar una decisión, mejorar la calidad de vida de sus dos hijos llevándose por delante un gran ser humano como Francisco, su compañero y amigo de trabajo o continuar en la escasez de dinero en la que anda. Y entonces, ¿qué piensas de tu nueva propuesta de trabajo? Sofía, es una oportunidad única. Yo de ti no la dejaría pasar. Mira, ser subgerente de un banco cuando ni siquiera has terminado tu carrera, eso no se ve, Sofía. Aprovecha. No, pues sí, Jorge, en eso sí tiene razón, eso no se ve. Como usted dice, eso es un milagro, ¿no? Pero aquí lo más importante de todo son mis hijos. Yo pienso que con esta gran oportunidad que usted me ofrece, pues nosotros no volveríamos a pasar necesidades y yo podría sacarlos dignamente adelante, ¿cierto? Tú lo has dicho. Entonces, ¿me vas a ayudar a sacar a Francisco del banco? Ay, doctor, es que Francisco es mi amigo, es que él es tan buena gente. Sofía, Sofía, tú lo conoces. Francisco es lento, es despistado, él con cualquier cosa se va. Sencillo. Pues es que ahí ese pedacito sí no me cuadra, ¿sabe? Yo no entiendo por qué usted lo quiere sacar, por qué lo he atado. A ver, Sofía, yo no la traje aquí para que me haga entrevistas. ¿Vas a aceptar sí o no? Ya, no más. ¿Y qué? ¿Cuándo firmaría contrato o qué? Cuando Francisco por su propia cuenta me deje aquí mismo su carta de renuncia. Ah, ya entiendo. Fue una tonta el pensar que Jorge me quería ayudar de verdad. Eran puras mentiras de él para hacer quedar mal a Francisco. Pero yo tenía que descubrir la verdad. Es que es muy raro que una persona se empeñe en dañar el buen nombre de la otra solo porque sí. Por eso hice que estaba aliada con Jorge para tenerlo de mi lado y poder descubrir toda la verdad. Pero no se imaginan, todo me salió patas arriba. Lo que me pasó a mí, lo que le pasó a Francisco. Ay, pobrecito. Pero yo tenía que continuar con el plan. ¡Pachito! ¡Pachito, por favor! ¿Qué le pasó? ¡Pachito, no! ¿Qué hace este pobre hombre aquí, por favor? ¡Martínez! ¡Ya gané algo, por favor, Pachito! ¡No, tú no me puedes dejar, tú no, tío! No, tranquila. ¡Llame la seguridad! ¡Pachito! ¡Pachito! ¡No, ya, ya, ya! ¡Pachito, no acciones! Tranquila, tranquila. Ay, Dios mío. ¡Pachito, no! ¡Arriba la mano! ¡Arriba la mano! ¡O disparo! ¿De qué frente son? Pues el frente de su casa será. ¿De cuál casa? ¿De cuál casa? La de su abuelita, mi hijo. ¿Usted no cree que he estado? Ay, no, a mí no me parece que se ha momento de burlarse a las personas. Sí, sí, sí. Yo opino lo mismo. El encierro le sentó mal. Está mal. Tranquila, comandante, que yo lo aniquilo. Sí, yo lo conozco. Yo a usted lo conozco. Usted es el enemigo. Usted es el que nos quiere matar a todos. Ya, 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 ya. ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Se va a caer! ¡No, Francisco! ¡No, no! ¡Francisco! ¡Se llamen a Martínez, hombre! ¡Eh! ¡Ayúdenme a sacarlo más bien! No, no, el teléfono, el busquemos, llamemos a una ambulancia, pero ya. Ya, aquí está. Es que, es que este tipo está loco, doctora. O sea, ¿qué se cree? ¿Ah? Se para, grita, arma, show. El tipo debería estar en un manicomio. Yo no sé, pero aquí no. Menos mal que se lo llevaron a tiempo, porque si no, la cosa hubiera pasado a mayores. Pues sí, gracias a Dios. ¿Y saben qué me parece el colmo? Que ustedes se están burlando de Francisco. Él ha sido muy buena gente con todos nosotros. ¿Qué les pasa? En serio, respeten. A ver, a ver, a ver, a ver, Sofía. Mire, yo entiendo que usted esté pasando por este momento, ¿sí? Pero, pero es que, con todo respeto, doctora, ver este video mil veces y no reírse. Este, este, este tipo está loco, por Dios. A ver, Jorge, aquí Francisco no está loco. Si usted se equivoca, él es el más cuerdo de todos nosotros. Qué pera, pero me voy. ¿Se da cuenta por qué todavía no he podido emitir el certificado de recomendación para el cargo? ¿Usted se imagina una loca de estas aquí, de subgerente? ¿Dos locos? No. Ay, Dios mío, esta gente así. Uy, ese día estaba tan indignada. Es que Jorge se había aprovechado de la situación. Lo que le pasó a Francisco fue por falta de oxígeno en el cerebro. Él entró en un sueño profundo y en pánico, donde despertó dormido pensando que era un militar. Pero eso no quería decir que él estuviera loco ni nada por el estilo. Eso le podía pasar a cualquier persona. Así que me puse de pie a descubrir toda la verdad. Y no se imaginan lo que me encontré. Amigo, ¿cómo le va? Hágame un favor, ¿qué precio tiene sacar un diploma de certificación extranjera? ¿Cómo? Amigo, hágame una rebajita. No, yo le... Yo entiendo, yo entiendo, pero hágame una rebajita, soy sin plata. Por favor. Sí, sí, dígame, dígame. Ajá. Ok. Perfecto, salgo para allá. Mil gracias, mil gracias. Buenas, doctora. Ah, Sofía. Bien, bien. ¿Tiene noticias de Francisco? Sí, sí, ya me llamó, me dijo que está bien, que anoche le dieron salida. Gracias a Dios. Oh, sí. Sofía, ¿puedo hacerle una pregunta personal? Sí, sí, doctora, claro. ¿Usted está enamorada de Francisco? Ay, bueno, es que es evidente, se le nota en los ojos, y pues por la forma que reaccionó ayer, que pues estaba fuera de control. Ay, sí, ay, sí, doctora, la verdad es que sí, Francisco me tiene muy enamorada, lo que pasa es que, vea, la vida al lado de él es como un arcovírez de colores, ¿sabe? Él es tan tierno, él es tan especial. Sí, a mí Blanquita me dijo que era una persona de un gran corazón. Sí, y ¿sabe qué lo hace más especial? Que él tiene algo que no tiene todos los hombres. Él tiene un sexto sentido, doctora, se lo juro. Es que veo, usted no tiene necesidad de contarle las cosas porque él ya las sabe. Más lindo. Lástima lo que le pasó ayer, ¿no? Porque de verdad que solo un alma muy oscura pudo haberlo encerrado allá. Ay, doctora, es que yo no lo puedo creer. ¿De verdad encerrarlo? Eso es muy cruel, ¿no? Sí, terrible. ¿Y tiene idea de quién pudo haberlo hecho? Pues exactamente no, pero la verdad sí sospecho de alguien, doctora. Sofía, aquí entre nosotras, Jorge tiene pendiente una documentación por entregar. Y si no le entrega tiempo, el próximo gerente de esta oficina sería Francisco Santos. ¿Qué? Ay, no, doctora, ¿de verdad? Ay, no, eso sí es una muy buena noticia, Dios mío. No sé, es que desde que yo vi a Jorge, es que todo lo que está ocurriendo en esta oficina es a causa de él. Pues mire, doctora, la verdad es que Jorge a mí me propuso que yo, que yo hiciera todo lo posible para sacar a Francisco en la oficina. Y pues él me dijo que, que por favor, que sí, que hiciera todo lo posible para sacarlo. Plaquita, mil gracias, mil gracias, lo necesitaba. Hasta luego, gracias. Ay, ahora sí, ahora sí. A ver. Ay, perfecto. Jorge, esto es lo que necesitaba, su universidad, los conquistadores de España, Facultad de Ciencias Económicas Administrativas, le confiaré a Jorge Medina Urruti el máster en finanzas corporativas. Que se tenga la doctora Rocío, sí, señores. Esto es lo que yo me merezco. Ahora vamos a enmarcarlo, búscale un marco ahí en el... ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? Por Dios, por Dios, por Dios. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡Gorge! Dios mío. Ay, esto me pasa por estar haciendo las cosas como no son, como no son, como no son. ¡Blanca! No es desconocido que en Colombia la falsificación de documento es uno de los delitos más comunes, pero hay que tener cuidado de no caer en estas redes, ya que podemos correr el riesgo de vernos involucrados en una situación de estas y volvernos cómplices. Como el caso de hoy, donde una empleada de un banco se ve involucrada en un enredo de mentiras, solo por no aceptar que ama a una persona que pinta su vida de color. No, 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 no puedo creer todo esto que me está contando. Ay, pues sí, sí, doctora, la verdad es que sí. Y yo tenía mucho miedo de hablar, pero... Ay, pero es que ya no me podía quedar callada. Ajá, sí. Además, bueno, yo sé que sí cometieron un error muy grande, porque, ay, mejor dicho, donde Pachito se llegue a enterar que yo dije eso, me mata. No, 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 tranquila, justamente yo estoy aquí para solucionar todo ese tipo de problemas con los empleados del banco. Ay, sí, sí, yo sé, muchas gracias, de verdad. Pero ¿sabe qué tengo miedo? Que nadie me crea, porque es que yo no tengo ninguna prueba que diga o que certifique que lo que yo estoy diciendo es verdad. No, 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 no se preocupe, Sofía. Hay un dicho que dice que cae primero un mentiroso que un cojo. Ay, así que Jorge está buscando certificarse. Sí. Y lo hará. ¿Y qué tal que don Jorge si tenga ese certificado y sea cierto? Pues bueno, pues toca esperar una nueva oportunidad para que Francisco se postule. Pues sí. No, pero yo no creo de eso, ¿sabe? Yo creo que Jorge trama algo. Sí, yo estoy segura de eso. Yo lo voy a descubrir, doctora. Yo se lo juro que lo voy a descubrir. Y para eso, cuente conmigo. Ay, bueno. Bueno, muchas gracias, doctora. Me voy a trabajar, permíteme. Sí, sí, sí. Que esté bien, gracias. Siga, Sofía. El mal que quise hacer desde un comienzo. De una u otra manera, hasta ese día yo le había sido deshonesta a Francisco. Es que yo nunca debía haber pensado en quererle hacer daño. Aún por encima de mis hijos. De lo que sí estaba segura es que Francisco daba la vida por mí. Entonces dije, llegó el momento. Llegó la hora de vengarme de Jorge. De hacerle pagar por todo el daño que nos ha hecho. Pero nada me salió bien. Francisco tiene algo que yo por ahora no tengo y que necesito de eso. Ay, ¿cómo así, Jorge? No entiendo de lo que está hablando. A ver, Sofía, siéntese. Mañana tengo que entregarle a la doctora Rocío el certificado de mi maestría. O si no, me van a sacar de aquí. ¿Qué? Ay, por fin, Dios mío, se me cumplió el milagro. A ver, Sofía, estoy hablando en serio. Así que más le conviene que me ayude. ¿Ah, sí? ¿Y cómo por qué me conviene ayudarlo, ah? ¿A usted no se le dio la gana de pasar su carta de recomendación para que yo fuera la subgerente de esta oficina, cierto? Entonces, ¿cómo por qué o qué tengo que ayudarlo? A ver, primero que tú a mí no me hable así. Ah. Y segundo, tanto a usted como a mí nos conviene, punto. ¿Sí? ¿Y cómo por qué al gerente de esta oficina le conviene que una simple empleada esté a su favor? Te voy a enseñar. Por esto. Acepto el trato. Voy a hacer todo lo posible para que Francisco salga por la puerta de atrás de esta oficina. Ya. ¿Ah? Ahora dígame usted qué piensa, qué opina, qué dirá Francisco cuando escuche esto. ¿Me va a ayudar? ¿Y qué tengo que hacer o qué? Así me gusta. ¿Se da cuenta que sí podemos hacernos pasitos? Póngale cuidado cómo es el plan. Bueno, que esté muy bien. Muchas gracias. Hasta luego. Ay, cute. ¿Trajo lo que le pedí? Sí, aquí está, pero no entiendo para qué lo necesitas. Ay, Pachito, tranquilo, ¿sí? Confía en mí. Sí, no te vayas a meter en problemas, Sofí. Pachito, ya, relájese. Lo amo. ¿Cómo te amo? Bueno, le voy a ir a sacar copia, ¿oyó? ¿Quién hay problema con eso? Ay, no, no se preocupe. Es una sorpresa que le tengo preparada. Sofía, ¿cuál es la demora? Por favor, eso ya pasa. Ay, ¿qué hacía, Jorge? ¿Qué hacía? El banco está lleno. ¿Qué hago? ¿Qué es más importante? ¿Los clientes o esto? A ver. Bueno, mi carta de recomendación primero. A ver, a ver, a ver, a ver. Mi carta de recomendación primero. Jorge, buenas tardes. Doctora. Hola, Sofía, ¿cómo está? Muy bien, doctora, gracias. La estábamos pensando, precisamente. Como lo prometido es deuda, aquí está mi diploma. Sofía, muy querida, me sacó copia del diploma. Sofía, el diploma a la doctora. Sí, 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 doctora. Mira, aquí está el diploma del máster en finanzas corporativas de la Universidad de los Conquistadores de España. Vea. Lo felicito, Jorge. De verdad, lo felicito. Muchas gracias, doctora. Usted tiene un cajero más preparado que un yogur. Sí. ¿Perdón? Sí. Es que este diploma es de su cajero, Francisco Santos. ¿Ah? Blanca, llámeme a Pachito, ya. Sí, sí, señor. ¿Ya qué hubo? Ya, ya, ya. Mire, mire, doctora, yo le puedo explicar esto. No, 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 no. No tiene nada que explicar. No, sí, le voy a explicar. Resulta que esta niña que está aquí presente nos manipula absolutamente a todos. Hace lo que le dé la gana. Pachito, ¿cómo me le va? ¿Cómo está? Mire, yo les quiero enseñar esto. Quiero que Pachito, ya que está aquí presente, escuche esto, doctora. Sí, señor. Ya yo escuché ese audio. Usted la noche en la que me dejó encerrado en complejidad con sus compañeros dejó por error su tablet. Así que con esa barato pude descargar las últimas 24 horas de grabación sin edición. Señora Rocío, aquí están todas las amenazas que le hizo a Sofía. Jorge. Usted queda despedido. Ahora el nuevo gerente de esta oficina es Francisco Santos. Lo felicito. Sofía aprendió la lección. La lealtad y la honestidad valen más que todo el dinero del mundo. Francisco, por su parte, pudo entender que el desespero hizo pensar mal a Sofía, pero la perdonó finalmente ya que ella nunca hizo nada en contra de él. Hoy viven felizmente casados y están a punto de tener su primer bebé. En cambio, Jorge, trabajando en otro banco, lo detuvieron y fue a parar a la cárcel por falsedad de documento. Ellos lograron descubrir que su diploma no era auténtico. Soy Mónica Rodríguez y si deseas interactuar con nosotros fuera de la pantalla, te invito a que nos sigas en Facebook, en el grupo Mujeres al Límite y en Twitter por arroa Mujeres al Límite. Gracias por ver el video.